Música Rumbo al tercer censo nacional agropecuario en Bolivia Prevalece en la actualidad tres sistemas productivos generales Con variantes, fracciones, cada una de ellas, por supuesto Una, que sería el pequeño productor campesino del área tradicional de la Plano y Valles Que incluiría esta categoría también a los colonizadores de las áreas del trópico y su trópico boliviano Esa categoría sería entonces la de los campesinos en el sentido estricto Después hay otra gran categoría que es la de los empresarios Muchos de ellos terratenins y productivos también en realidad Pero en esa categoría de empresa agraria Y finalmente una tercera categoría para formar este triángulo Que sería la de los pueblos indígenas de las Tierra Bajas del Oriente Un censo nacional agropecuario se constituye en un mecanismo valioso Utilizado en muchos países del mundo Para la obtención de información estadística del sector Recomendado por organizaciones de carácter supranacional su implementación En función de dichas características El propósito fundamental del tercer censo nacional agropecuario Será Alcanzar el conocimiento actualizado de la estructura de producción agropecuaria a nivel municipal Y a otros niveles espaciales menores Por ejemplo, comunidades Estableciendo la disponibilidad y usos de los recursos tierra Capital y trabajo en el sector Actualmente no se cuenta con información actualizada y confiable Sobre la producción agropecuaria en el país Esto pone en dificultades a autoridades de diferentes niveles A organizaciones de productores de diversos tipos A instituciones públicas y privadas Y a la cooperación internacional A la hora de formular e implementar políticas Planes Programas y estrategias de desarrollo agropecuario En diferentes niveles y rubros Esperamos que el censo ahora programado Cuente con la activa participación de todos los sectores involucrados Y refleje la real dimensión de la producción agropecuaria El primer censo agropecuario se realizó en Bolivia en 1950 Antes de la reforma agraria Y el segundo y último en 1984 Los resultados de ambos empadronamientos Aportan con datos sobre áreas cultivadas Tipos de cultivos Tipos de propietarios Formas de propiedad Rendimientos agrícolas Y producción ganadera El tercer censo nacional agropecuario Consistirá en captar Procesar y difundir información Sobre la estructura productiva del sector Sobre la estructura organizacional Y la distribución de las tierras La FAO refiere como norma el hecho de que En países de crecimiento sectorial regular Transcurra un periodo de 10 años Entre un levantamiento general de datos agropecuarios Y otro Asimismo Infiere la necesidad de que ese plazo se reduzca En aquellos países en que se experimenten cambios estructurales Por una dinámica mayor en su desarrollo sectorial Para que el empadronamiento agropecuario Lugre resultados confiables Es necesario cuidar los preparativos previos a su realización Uno de los factores más importantes es la actualización cartográfica ¿Cuál es la importancia del censo agropecuario? Adelante por favor Expertos del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA Fundación Tiorra Agua Sustentable El Instituto de Investigaciones Geográficas El Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Mayor de San Andrés El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica Que conforman la mencionada mesa técnica Coincidieron en relevar la importancia de la cartografía censada Y expresaron que esa labor debe terminar antes de la realización del censo agropecuario ¿Dónde realmente está incidiendo la inversión pública? ¿Dónde está incidiendo las políticas públicas, sociales y económicas? El segundo censo data de 1984, 34 años después del primero Es una realidad pre ley INRA y pre la condición comunitaria de la cultura agraria La cartografía censal sirve para la planificación del empadronamiento Y para el operativo de recolección de información Si está actualizada, esta ofrece una aproximación exacta a las unidades agropecuarias que se empadronarán Y de acuerdo con esos datos, se planifica la cantidad de personal necesario para ejecutar el operativo Entre otros factores Es muy útil en esta etapa Porque a través de ella se puede mostrar gráficamente los resultados de un empadronamiento Una debilidad del Instituto Nacional de Estadística es Que se aboca al componente estadístico de la información censal Sea de población o sea agropecuaria Y da muy poca importancia al tema cartográfico Que es crucial Afirma el director del Instituto de Investigación Geográfica de la UNSA Yuri Sandoval Las estadísticas deben cumplir su propósito Servir de base para la toma de decisiones eficientes Y medir resultados e impactos de la gestión pública de los niveles nacionales Subnacionales y sectoriales Subtitulado por Jnkoil